Cuando la sombra cae, se dilatan tus ojos, se hincha tu pecho joven y tiemblan las aletas de tu nariz mordida por el dulce veneno y terrible y alegre tu alma se despedeza. Qué blanca está la noche del placer como invita a cambiar estas manos por garras de pantera y dibujar con ellas en tu cuerpo desnudo corazones partidos por delicadas flechas. Para ti pecadora, escribo cuando el alba me baña en su luz, aira, y tú ya te has marchado. Por ti cuanto al rocío bautizan las ciudades, tomo la pluma lleno de tu recuerdo. Y ardo, tomo la pluma lleno de tu recuerdo. Nieve sobre el espejo de las celebraciones y la nieve eterniza el festín de tus labios. Todo es muria y sonido de amor en esta hora, que beatifica besos y canoniza brazos. Para ti pecadora, escribo cuando el alba me baña en su luz, aira, y tú ya te has marchado. Por ti cuanto al rocío bautizan las ciudades, tomo la pluma lleno de tu recuerdo. Y ardo. Para ti pecadora, escribo cuando el alba me baña en su luz, aira, y tú ya te has marchado. Por ti cuanto al rocío bautizan las ciudades, tomo la pluma lleno de tu recuerdo. Y ardo. Y ardo. Tomo la pluma lleno de tu recuerdo. Y ardo. Y ardo. Tomo la pluma lleno de tu recuerdo. Y ardo. Tomo la pluma lleno de tu recuerdo. Y ardo. ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video.